Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video sobre esos perfumes que tenemos guardaditos esperando que llegue el verano, porque sí, el verano ya está aquí, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar por este que es bastante, pues, nuevo. Lo compré en este año esperando, no esperando, sino que pensando en este verano. Así que este es el Dolce & Gabbana Light Blue, pero en su versión Summer Vice. Este perfume es un perfume que trae bastante, bastante el ADN del Dolce & Gabbana, el Light Blue normal o el original, pero este trae la fruta de, creo que es de durazno. Así que lo hace un poquito, un poquito más como frutal. Pero para mí, para mí, les estoy sincera, amo el Dolce & Gabbana, el original, perdón, amo el Light Blue, Dolce & Gabbana, amo el Light Blue, el original y el Intense, y este, pues, también, pues, trae su ADN. Pero, como les dije, es un perfume que, si tienes uno de los dos, como que, como que, no es que lo necesitas. Pero para mí esto es maravilloso, es igual, así, cítrico, pero no tan fuerte ni tan punzante que el Light Blue. Pero sí trae, la nota de durazno lo hace un poquito frutal, pero yo creo que es, la nota de durazno vino a rebajar esa acidez de la bergamota. Es así, cítrico, amaderado, pero ya este trae un puntito frutal. Pero no es como que yo te diga, wow, es un giro enorme, es diferente, no tiene nada que ver con el otro, necesitas, no, este no, este no. La duración es un poquito mejor que la de Light Blue, pero tampoco es como que, te digo, me dura 10 horas. Pero sí, mejoró bastante la de Light Blue, bastante. Le dieron un poquito más de duración, pero tampoco es como que, wow, bueno. Es perfume para verano, pero hay verano, hay perfume para verano que dura bastantito, eh. Sigo con otro que es también bastante nuevo y también lo compré pensando en este verano. Y este es el Versace de Versace, Versace o Versace, por ahí va, por ahí va. Este es un perfume también cítrico, yo lo siento como medio amaderado, pero es fresco, trae un poquito más frutal, no, floral, perdón, floral. Este es un perfume que trae la nota de cardamomo, que se me hizo un poco extraño cuando leí esa nota, que traía esta nota, pero es delicioso. Ya siento que este es un perfume como, es un perfume cítrico, pero con algo más. Es un perfume cítrico que te sirve para una salida, para algo, no sé, como una ocasión. Este siento que es como más de diario, de ir al supermercado, así. Pero si ya tienes una reunión un poquito más de un almuerzo, cosas así, este te va a ayudar bastante bien. La duración, sí, las seis horas, por ahí, bastante bien para hacer un cítrico. Y me encanta, me encanta muchísimo porque es ese perfume que no es complicado, pero tampoco es como que muy simple. Porque trae lo suyo, trae el jazmín, es floral, trae el azucena, el jazmín, el narciso, pero no es un perfume floral. Simplemente es como que una combinación entre flores y cítricos, pero no es como que el cítrico domina un poquito más. Pero creo que esas flores es lo que lo hace un poquito, con un poquito más de carácter, un poquito más de cuerpo. Que no solo es un cítrico de diario, ¿me entiendes? Es un perfume con algo más, con algo más. Continúo con otro, que también es este primer verano que le voy a dar uso, perdón, le voy a decir, este es Paula's Ibiza de Loeve. Este perfume me dejó así como en shock, cuando yo lo abrí, porque es un perfume totalmente diferente. Ya este es un perfume marino, verde, amaderado. Pero este perfume es, para esas personas que están acostumbradas a los perfumes, por así decirlo, raros. Raros, que les gustan esos perfumes que traen esos toques, no sé, que los hacen muy diferentes, pero muy diferentes. Este es un perfume que huele como a madera, como madera ahumada, mojada, pero como madera de mar. A madera que tiene hasta musgo ya, que ya tiene, no sé, que ya tiene mucho tiempo ahí a la deriva, porque trae madera a la deriva. Pero es así un perfume marino, musgoso, como verde, como, no es ni, no sé, no sé, tiene este, tiene pachulí y tiene ámbar gris. Que yo creo que ese pachulí lo hace un poquito como terrosito, pero eso verde y eso marino está bien fuerte. Este perfume estoy emocionada de usarlo ahorita porque es un perfume raro, un perfume poco común, poco común. Es de esos perfumes que rara vez lo vas a encontrar en la calle. Es muy extraño porque no es un perfume muy gustable. Sigo con otro que este, pues ya es un básico, por no decir, por no decir un clásico, pero es un básico. Y este es Signature de Mont Blanc. Este es un perfume como cremoso, lactónico. Creo que este perfume trae la nota, sí, de Ilan Ilan, que lo hace así como playero. Como un playero, pero este no es como de playa de, sino es como cuando tú vas a la playa, pero no vas a bañar. Simplemente vas como quien dice a un restaurante playero, o hay una fiesta a la orilla de la playa. Así es este perfume. Porque es muy delicioso, cremoso, medio dulcecito. Parece como que tuviera, no sé, tiene vainilla, porque esa vainilla es lo que lo hace como dulcecito. Trae flores, pero no sé. Está bien hecho este perfume, bien delicioso para estas épocas de verano. Este te va a servir, pero si te gustan esos perfumes así como cremosos. Porque este perfume no es el típico protector solar, sino que, no sé, hay algo en este perfume que me encanta y me evoca a esa playa. Pero a playa de vestidos largos, pero así, no sé, de esos vestidos que te dejan respirar el cuerpo. Así. Continúo con otro rarito, y muy raro, y este es Aura de Mugler. Este es un perfume para esas personas que también, como el Paula's Ibiza, están acostumbradas a esos perfumes así como medios extraños. Que no fácilmente se van a encontrar en la calle. Este es un perfume verde, amaderado, hasta lo siento como mentolado, aromático. Sí. Trae la nota de Rigo Arbo, yo la siento bastante presente. Y la siento como que tiene algo, no sé qué es lo que le da esa nota, como mentolada, como tuviera, no sé, algo mentolado tiene este. Este también tiene ylan ylan, pero no es cremoso. Este tira más a la similitud. Estos perfumes yo los pondría en el mismo, en el mismo lado, en el mismo bando. Estos dos perfumes porque traen la misma vibra. Si te gusta ese, es posible que este te guste. O si te gusta este, es posible que el otro te guste. Lastimosamente este perfume está, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos está bastante difícil de encontrar. Este Aura de Mugler, no sé si les dije. Este perfume, bueno, este perfume está bastante difícil de encontrar. Este es una de una onza y la verdad que, ay Dios mío, me da mucho, mucho pesar de que, pues que esté tan difícil de encontrar. O sea, está discontinuado, pero hay discontinuado que tú lo sigues encontrando. Pero ese, pues está muy difícil de encontrar. Continúo con otro que tengo por aquí. Déjenme ver, déjenme ver que sí, acá, acá, acá. Estos dos los tengo aquí, los tengo juntos. Este es el Balaya de Parfum de Marlin y este es Mystic Bouquet de Afnan. ¿Por qué los tengo juntos? Porque este es el dupe de este. Y es tan parecido, pero tan parecido que yo te digo, si tú tienes este, haz de cuenta que conoces el Balaya. Así, siempre les he dicho que, que no voy a decirles que por, por una pizca, por una nota que este tenga y este no, no vale la pena comprar. No va, no vale la pena comprar. Pero para mí, estos dos perfumes son idénticos. Son perfumes almizclados, musgosos, atalcados, florales. Son florales, pero no son florales, son flores como dulces, como maduras. No, no puedo cerrar. Ahí cerró. Así, son perfumes que, así como limpios, pero no limpios de jabonoso ni de, no sé, son bien, bien, bien. Ya estos son perfumes como para, para algo más. Estos son perfumes para llevar para algo más, una cita más importante, más reunión de trabajo, por ejemplo. Entonces, así te vas a sentir estos, estos perfumes te van a servir para eso. Este perfume trae la nota de aldeídos, pero este no. Pero no es un aldeídos que, que yo te diga, se siente muchísimo. No, este, incluso este perfume lo siento un poquito como, un poquito más amaderadito. Pero, como te digo, esa, esa diferencia de maderas no, este más bien, más dulcecito. No sé, es un perfume, son perfumes súper deliciosos. Para verano van a estar súper bien porque son perfumes que, si bien traen una estela, si bien se hace sentir, pero no son esos perfumes agobiantes. No son fuertes, no son esos florales punzantes, no son ligeros de llevar, pero son perfumes con presencia y con carácter. Pero con ese carácter de, de limpieza, de pulcritud, de, no sé, de formalidad, no sé. Son perfumes veraniegos bastante, bastante buenos, bastante bonitos, que te sirven para esas ocasiones, para esas ocasiones donde, donde tú te quieres destacar. Ojo, que este perfume yo me lo pongo para cualquier, para cualquier tiempo, para cualquier, voy al supermercado, a donde sea, pero, o sea, es para que tengas presente de que si tienes una reunión como esas, también te van a servir porque son bastante, bastante buenos. Y termino con este perfume que no lo tenía en la lista, pero es un perfume veraniego que, este es Dylan Turquoise de Versace. Es un perfume veraniego, delicioso, es como, como medio acuático, fresco, medio inocente, pero medio cítrico. Es un perfume bastante bueno y te dura bastante, este perfume bastante bueno, bastante duradero. Es como medio atalcadito, como angelical. Este perfume es como, no sé, como angelical, como, no sé, tiene como una suavidad, como un terciopelo, a eso me refiero. Es muy bueno este perfume, tiene una buena duración y es así como, como, como fresco, pero no es ligero porque se deja sentir, es perfecto. Este perfume es perfecto. Bueno, aquí te mostré algunos. Tengo de los videos anteriores que creo que se los voy a dejar porque no puedo mencionarlos aquí todos, pues sería repetitivo de mi parte y pues no quiero mostrarles nuevos, pero les dejaré por si no han visto lo de los años anteriores porque todavía los conservo, todavía conservo eso y todavía los uso. Entonces se los dejaré por aquí posteados para que si no lo han visto vayan a ver esos videos por si les sirve también como referencia. Bueno, nos vemos en otro video. Si así, ustedes me lo permiten. Chao. También nos vemos en otro video. Gracias.